¡Bendito seas por salir en público! ¿Entonces dos especiales? Y unos besos de cebolla Prepárense para lo que sea Y si se encuentran con la reina Denle fin a este crudo invierno ¡Mamsela Agustina Dubois! ¡Mamsela Agustina Dubois! ¡Hola! ¿Qué andan haciendo? ¡Shh! ¡Marchando! ¿Podría hacerlo yo? ¡Seguro! ¡Sí! ¡Mamsela Agustina Dubois! ¡Mamsela Agustina Dubois! ¡Vengan! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto!